Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics, el día de hoy les voy a mostrar mi rutina de cuidado de la piel por las mañanas. Lo primero que hago es lavar mi cara utilizando este gel limpiador Effaclar de la Gauche Posay, me gusta mucho porque no contiene jabón, es pH neutral y libre de parabenos y está diseñado para pieles grasas o pieles sensibles. Este limpiador me encanta porque me limpia super bien la piel pero no me la irrita ni me la reseca. Después de lavar mi cara me gusta aplicar un tónico y mi favorito del momento es el Tea Tree de The Body Shop, es especial para pieles grasas, tiene efecto matificante y contiene extracto de árbol de té que me ayuda a limpiar mi piel a profundidad y a calmarla de irritaciones. Y a continuación me aplico este gel hidratante Hydro Boost de neutrógena, se los recomiendo mucho si tienen pieles grasas porque es de una textura en gel super ligera que se absorbe muy rápido en la piel sin dejar ninguna sensación grasosa, tiene un aroma fresco, muy agradable e hidrata mi piel a profundidad. Y para mi contorno de ojos voy a estar usando esta cremita de Origins, se llama Ginseng y me encanta porque hidrata super bien mi contorno, tiene un efecto refrescante y además por el color que tiene como rosita, satinado, da un efecto luminoso como de piel mucho más lisita y fresca. Y para proteger mi piel del sol utilizo este bloqueador de neutrógena Ultra Sheer Dry Touch que tiene un factor de protección solar del 100, este lo utilizo cuando voy a andar mucho bajo el sol, pero si voy a andar en interiores o no me voy a exponer tanto al sol, me gusta mucho también este de la marca Vichy que tiene un factor de protección solar del 50. Ambos protectores solares yo los recomiendo mucho para pieles grasas porque son de rápida absorción y no dejan ninguna apariencia grasosa en la piel. Yo procuro siempre aplicarlos no solamente en mi rostro sino también bajarlos un poquito al área de mi cuello y mi escote. Y para mis labios voy a estar usando este hidratante de la marca Bebé que me encanta porque huele muy rico, hidrata mis labios super bien y deja un brillo muy lindo y natural. Y esos son todos los pasos de mi rutina de cuidado facial por las mañanas, si este video te gustó no olvides dejarme tus deditos arriba, suscribirte al canal y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye! Chau!